En la sede campestre de Cajazán, Guarigua, se llevó a cabo una jornada de capacitación a funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales de la ciudad por parte de personal adscrito a la Oficina de Orden Territorial en Santander que trata y estudia los temas de la trata de personas. La representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dieron a conocer los objetivos del encuentro. El decreto que crea el Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas en San Gil que ha sido un proceso que ya tiene un año en el cual se ha sensibilizado se ha capacitado a los funcionarios que harán parte del comité y pues tiene como fin último crear ese espacio interinstitucional donde se trabaje para hacer prevención, atención y judicialización de casos de trata de personas. El segundo tema estuvo relacionado con las llamadas mesas de trabajo que reciben el material necesario para que se conformen comités locales en prevención y trata de personas. La funcionaria reconoce que hasta la fecha no hay cifras o casos registrados en la trata de personas en esta región. Posiblemente acá no hay casos, no hay un caso como tal que se diga es que está pasando esto, esto y esto, pero si hay situaciones y factores de riesgo entonces lo que se quiere es hacer prevención sobre todo. La Procuraduría Provincial, la Policía de Turismo y el Gobierno Municipal también efectuaron una labor de acompañamiento para la toma de conciencia y prevención de la trata de personas. No somos ajenos a este tipo de situaciones que se pueden presentar ya que son delitos de carácter internacional es un flagelo que se está dando a nivel mundial y nosotros por ser un medio en donde se está desarrollando la práctica del turismo puede darse este tipo de situaciones. Todos los entes inscritos en vigilancia y control del Estado trabajan mancomunadamente para evitar este tipo de delitos. En este momento la Policía Nacional adelantará las diferentes actividades de vigilancia y control teniendo facultades en las diferentes leyes en coordinación de las demás autoridades de la Comisaría de Familia, de la Personería Municipal de los amigos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la Policía de Infancia y Adolescencia la Policía de Infancia Judicial la misma Sijín adelantar los diferentes controles con el fin de evitar y prevenir la trata de personas el tráfico ilícito de personas.